Trajeron en primeros puestos Franco Pérez, el Sabonino Oscar Porto, Guillermo Balmaceda, un cinturón de color punta negra, bueno, quien les habla, y en segundo puesto Ignacio Toledo y tercer puesto Pablo Pérez. La asociación jujeña bien representada. Así es, con seis medallas, representamos por supuesto a la asociación y lo que es Jujuy y obviamente la Argentina hacer un torneo Panamericano. ¿La competencia fue dura en el Panamericano? Sí, fue dura, verdaderamente se vio un nivel muy alto, del cual queda demostrado con los resultados que no estamos lejos y ahora ya con vista al próximo torneo que lo tenemos el 8 de diciembre que es el Nacional y cerramos el año competitivo. ¿En dónde se va a realizar el Nacional? Se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, preparándonos con los 15 jujeños que vamos de la asociación, todos cinturones negros. Hay una noticia que puede conmocionar Jujuy dentro de lo que es la misma asociación, ¿no? Porque hay buenas novedades. Así es, nos dieron la noticia allá en Punta del Este, en Uruguay, que el año que viene se hace el ATT de la Argentina Taekwondo Tour acá en Jujuy y el Sudamericano en Salta. Así que bueno, más que contentos. ¿Eso tiene que ver con los buenos resultados, también con la presencia que tienen ustedes en los distintos torneos? Sí, tiene que ver en realidad con la capacidad de trabajo que uno viene desarrollando ya hace muchísimos años, así que eso con el Sabonín nos reconforta muchísimo. Yo tuve cinco competidores, uno era de Paraguay, Uruguay, dos argentinos y llegué a la final justo con un argentino, así que bueno, feliz porque a los 43 años, desde los 14 que vengo con las competencias y la verdad que te reconforta esto.